¿Alguna vez lo habéis dejado? Ay, no lo habíamos dejado Pero ahora en la actualidad Oye, que tenemos a nuestro hijo delante mirándonos ¡Hola, Loli! Hoy estoy un día Estoy un día más con mi novio ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Lo sabes? No tengo ni idea, me has traído aquí, no sé pa' qué Vamos a reaccionar al tag del novio Que hicimos hace un poco más de un año ¿Te acuerdas de ese vídeo? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo Lo que no me gusta es reaccionar a mí mismo En plan, no me gusta verme en vídeos, la verdad No, los vlogs sí que me gusta verlos Pero los vídeos de hablar me veo raro En plan, además, ¿era serio ese tag del novio? Pues, ¿cómo que serio? ¿Estábamos serios? ¿Hemos hecho algún vídeo serio, tío? Esa es la pregunta En fin, lo que vamos a hacer va a ser Pues ver el tag del novio Y vamos a ver las preguntitas que hacíamos Que respondíamos Y a ver si hay cosas que han cambiado O que ahora nos dan vergüenza ajena Oye, que tenemos a nuestro hijo delante mirándonos ¿Qué hijo? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué mono! ¡Míralo! Y este es nuestro Instagram Y os podéis suscribir ¿Seguir? ¿No te puedes suscribir a Instagram? No, os podéis suscribir al canal Y seguirme en Instagram Y en TikTok Y en Twitch ¡Ah! ¡Sala de la vez! ¿Estás preparado? No Vale No voy a hacer la típica pregunta Que ya hemos respondido En mil vídeos de cómo nos conocemos ¿Tú crees que hay alguien nuevo ahora Que está viendo esto y no lo sabe? Yo vi a Laia en un vídeo Me pareció muy mona Porque estaba reaccionando a mis vídeos Diciendo ¡Qué chico tan simpático! Le comenté Hablamos un poco Quedamos y surgió el amor Y luego me buscó por Instagram Muy interesado en mí Muy interesado en mí Estabas muy interesado en mí Oye, quería ser amiga hoste de YouTube Que no tenía ninguno Me habías flipada ¿Cómo que flipada? Eras mi mona Me caías muy bien Pero no te conocía aún Te gustaba un poquito ya Sí, me gustabas mucho Porque no conocíamos a nadie de YouTube En ese entonces Casi nadie Ni ahora tampoco No, seguimos un poco igual, ¿eh? ¿Alguien quiere ser nuestro amigo en YouTube? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Ahora llevamos ¡Cuatro años! ¿Nueve años? ¿Dos años? ¡Ay! ¡Nueve años! ¡Dos años y nueve meses! Bueno, casi tres ¡Casi tres! ¡Casi tres años! Pero, a ver De dos años a nueve meses ¿De dos años a nueve meses? De dos años y nueve meses A cuatro años y cuatro meses Va un trozo ¡Oh! ¡Qué bonito! Lo has calculado todo Bueno, el resumen Es que llevamos casi tres años ¡Uuuu! ¡Mira tu cara ahí! Ya va siendo grave ¿Cuándo es nuestra fecha de novio? ¡1 de octubre de 2016! ¿2010? ¡16, he dicho! ¿Ibas a decir 2010? Pues no, entonces llevaríamos 11 años ¡Ibas a decir 2010! ¡2010! Entonces tú no habías nacido ¡Jejeje! ¡Explicamos cómo fue! ¡Uuuu! Bueno, a ver, como decidimos novios no sé cómo ¿Cómo fue? ¡No te acu... esto! ¡Te dije que eres mi novia! ¡Te dije un... te di un regalito! Habíamos estado como unos días sin hablarnos La había estado pensando ¡Este chico me conviene o no me conviene! ¿De qué no será el adecuado? Volvimos a quedar un día Por arte de magia Y estábamos en tu casa Y me regaló ¡Te ponen nerviosas a ver estas cosas! ¡Mira, te has ido! Eras tú quien quería seguir conmigo Yo... ¡Ay, tú no querías! Yo estaba dudosa ¡Bueno! ¿Tú te acuerdas de eso o no? Yo sin hablarnos No Yo no quería ¿No te acuerdas que estaba dudosa? No ¿Quién dio el primer paso para... Yo... Yo... Yo lo di todo La primera impresión al vernos en vídeo Y la primera impresión al quedar en persona Pues a ver, que eras muy timidilla porque ya se te veía y además decías... ¿Esto cuándo? ¿En persona o en vídeos? En todo Soy muy tímida Tengo mucha vergüenza Por eso me hago un canal de YouTube Para desvergonzarme y volverme loca Yo lo explico en mi libro El diario secreto de la Yaoli Aquí está toda nuestra historia de amor ¡No! Oye, ¿qué te crees? Es que este libro es de nuestra historia No es de nuestra historia Creo que no te lo has leído Está... Hay cosas Pero es de mi vida Link en la descripción Y veréis como es nuestra historia Total ¿Qué pensaste? Pues lo mismo Que eras muy simpática, muy tímida Pero aún eras más mona En persona aún eres más guapa ¡Ay! ¡Qué mono! Eso no lo dijiste en ese vídeo ¿Y yo qué pensé? Que estabas loco Y luego en persona... A ver, pues obviamente como te vi con los ojos por primera vez ¡Te vi con los ojos! ¡Guau! ¡Qué gran frase! La Yaoli, 2019 Pues pensé... ¡Oh, qué guapo! Te vi con los ojos O sea que eres... He dicho lo mismo que dije ese día Además, llegó con la moto Llegó a estar más con el casco y hizo así Yo me acuerdo de ese momento Abrí la puerta así ¡Bum! No, en serio Y todo el mundo me miró En ese momento lo vi a cámara lenta Te lo prometo Era como una feliz... ¡Aaah! Pues yo cuando la vi en un vídeo en YouTube Que fue cuando me recomendó Dije... ¡Mmm! ¡Qué chica tan mona! Entonces quedamos en el Starbucks La vi y me pareció muy mona la verdad Dije... ¡Uy! Es más mona en persona ¡Sí que lo dijiste! ¡Sí que lo dijiste también en este vídeo! Creo que llevabas los labios pintados de rojo Que ahora ya nunca los llevas pintados Correcto Solo se pinta los labios para los vídeos Para mí jamás en la vida se los ha pintado Porque entonces no me das besitos Yo no te daba un besito nunca Y era muy tímida No hablaba No, lo que pasa Yo la primera vez que conozco a alguien Hablo un poco menos No es que estuviera así ¿Y qué hablaba? Estuvimos horas ¿Sí o no? No me acuerdo de eso, ¿eh? Desde la merienda hasta la cena Yo me acuerdo que te hice unas fotos Dimos una vuelta por el centro comercial Y te llevé a casa ¡Ay! Es que fue tan bonito Me llevaste a casa con la moto Y a la mañana siguiente yo estaba como ¡Oh! Esto ha ocurrido de verdad! Es la primera vez que alguien me lleva a casa con una moto En el día siguiente no me hablaste ¿No? Me acuerdo de verdad ¿Por? No sé, yo pensaba ¡Oh! No me he dicho nada ¿En serio? Esto no me ha dicho Te estás poniendo roja ¡Ay! ¡Es que me va a estar riendo! ¿Por qué? No, ¿por qué? Es que no lo sabía Estabas tensa porque te hablaba ¿Pensabas que nunca más iba a quedar contigo? Pensé No se lo ha pasado bien ¡Oh! Pero bueno, me hablaste por la noche Allá a las 10 de... Bueno, porque estaba ocupada por el día Haciendo vídeos Yo también Estaba en el cole ¿Tenéis alguna tradición? Sí, bueno, aquí creo que dijiste algo de berseris O tomar palomitas ¿Pero ahora tenemos alguna? Sí ¿Cuál? Dila No ¿Por qué? Porque es secreta Pero ahí no la teníamos No ¿Pero no quieres explicarla? No Tampoco es tan terrible Que no ¡10.000 likes! Un talento oculto que tenga el otro Cocinar paella Es que yo soy el chef de la casa Soy el cocinero maestro Hago arroz al horno Hago todo tipo de arroces Cocinas un poco más que yo Pero tampoco ¿Un poco más? Voy a decir que la ella hace más veces en los desayunos Pero lo que son comidas elaboradas ¿Quién manda? Yo ¿Cómo tú mandas? Hazlo Y yo lo hago Tú son las comidas de vez en cuando Yo casi todas las cenas y los desayunos Ya está Y las meriendas Y tú que has puesto Eres empática ¿Sí has pensado lo mismo? Sí Muchos talentos Porque tú eres un talento Ya no me dices cosas tan bonitas ahora ¿Cómo que no? Yo pues que eres empática ¿No te digo cosas tan bonitas? Cuando me pasa algo Estoy mal Pues siempre viene y me ayuda Y me... Cuando se me rompió la pierna Está todo el rato ¿Estás bien? ¿Necesas ayuda? Esto, lo otro Lo que más Y lo que menos Te gusta de la otra persona Todo me gusta ¿Y tú? Siempre feliz Y que no me gusta Tantas opciones hay Que no sabes elegir No, no hay nada Es que no se me ocurre nada Es mentira No, de verdad No hay nada que diga Eh, terrorífico A ver que dije aquí Introvertida Se ha abierto un poquito Un poquito así minúsculo A ver, también es verdad Que ahora en una pandemia mundial Es difícil conocer gente nueva De hecho, no hemos conocido a nadie en un año Correctísimo Qué triste Que es que nos hemos mudado A una ciudad nueva Y claro No podemos conocer gente nueva Porque no podemos salir Ni hacer nada Nos tenemos el uno al otro Si, me doy Si alguien vive en esta ciudad Que nos hable, por favor ¿En esta ciudad cuál? ¿Cuál es la ciudad de Tegende y Laia? No me importa que sea tímida Pero es que Que sea introvertida Le hace a veces perder oportunidades ¿Qué? Que ha presentado una noche de reyes En directo Es verdad Laia ha salido de la tele en directo ¡Buen trabajo! Eso es algo muy top Y que ha superado su miedo No, me gusta más que De verdad Cosas malas no tienes A ver Ahora diría una lista No, es broma Cuando llevábamos dos, tres meses Pues hubiera dicho Más cosas malas Como por ejemplo A ver qué vas a decir, eh Que no me hacías cal ¿Qué? Ay, qué vergüenza ¿Cómo dije eso? Bueno, pero eso son fases Que eras muy frío Bueno, pero poco a poco En una relación Nos vas cogiendo cariño Y... ¿Qué es eso? Y se convierte en... Claro Oye, ¿ahora estamos bien o no? Estupendo ¿Sobre qué es lo que más discutimos? Pues que yo quiero ver pelis y ella no Yo quiero ver series ¿Lo ves? Y no quiere ver Harry Potter No lo discutimos Bueno, es que ahí no vivíamos juntos Ahora vivíamos juntos Y salen los roces Y las infamias Y que no quiere ver Harry Potter Pero nos queremos igual, ¿no? Sí, más A ver, discusiones rollo serias De cosas en plan De enfadarnos y no hablarnos O decirnos cosas malas o así Nunca pasó Eso tampoco No nos hicimos cosas malas Pero cuando nos enfadamos Estamos un rato sin hablarnos Un rato igual es media hora, ¿eh? O una hora Y luego vienes Hola No me gusta estar enfadado Podemos arreglarlo Un abrazo Cuando nos enfadamos en minúsculo mínimo Yo me siento mal Y enseguida vengo y digo No quiero estar enfadado ¿Quién se enfada más? Yo, sí Soy un poco más enfadable, vale Cuando Laia hace alguna liada o algo Le digo Pero en plan enfadados minúsculos Ahí en aquel entonces Cuando Laia tiraba un vaso y lo rompía Decía Caraya, ¿qué has hecho? Yo ahora tiraba un vaso y lo rompe y digo Estás bien, cariño Te has cortado No pasa nada Que todos vamos mejorando en todo ¿Quién lleva los pantalones? ¿Los dos? Nadie ¿Tú crees que ahora hay pantalones? Yo cocino más, ¿eh? Yo digo Vamos a hacer la comida ¿Quién está un poco más atento de las cosas del hogar? Bueno, la verdad es que estamos bastante divididos en tareas Y hace unas cosas, yo hago otras Ah, vale Pero no es de cosas del hogar Es de en general todo ¿Hay pantalones? No, hay pantalones No, hay pantalones Y yo pensaba que no No, di la verdad ¿Lo piensas? No, no Ya está ¿Os acordáis de quién dijo primero Te quiero? Laia ¿Lo dije yo? ¿Yo? No me acuerdo Yo no me acuerdo Yo, ¿por qué yo? ¿Pero tú te acuerdas? Ah, sí, literalmente la misma reacción que ahí Pues yo no lo decía Y tú estabas todo rayada ¿No te acuerdas? No, nunca me dices que me quieres Ah, es verdad Ay, es verdad Yo le doy mucho valor Entonces te lo dije en su justo momento Lo importante es que ahora Hemos llegado al punto adecuado y feliz En el que nos decimos Te quiero 10.000 veces al día Yo 20.000 Se pasa un poco, también te lo digo Oye Pues nada, ya no lo digo más Mejor recuerdo juntito Es que yo lo recuerdo como algo súper bonito Ese día en general fue muy guay Porque grabamos un vídeo Estuvimos juntos muy bien ¿Quién manda más mensajes al otro? Sí, es verdad que ya nos mandamos mensajes Bueno Sí que nos manda Bueno, entonces Laia Yo diría que este año hemos vivido juntos Entonces normalmente no nos enviamos mensajes Porque estamos viendo juntos Pero Laia me envía por WhatsApp un montón de TikToks Le envió Un montón de memes Le envió como 10 al día Y no los ve Sí que los veo Lo que pasa es que odio WhatsApp, ¿vale? Lo odio con todas mis fuerzas Y tengo las notificaciones desactivadas Me gusta vivir en la vida real Muy bien, perfecto Pero mis memes los tienes que ver Hablábamos mucho, mucho, mucho Cuando no nos veíamos en verano Que estábamos separados Cuando no éramos novios Era un verano romántico a través de... Hablábamos un montón ahí, ¿eh? Cuando éramos unos pequeños niños Ese verano hablábamos como nunca Pero porque éramos adolescentes inquietos Ahí sí que hablábamos mucho Y tú me hablas un montón ahí Estaba picando piedra, pequeno Consiguiendo llegar al oro ¿Quién es más cariñoso? Laia Tú ahí pones los dos ¿Ahora qué pasa? ¿Que soy yo más cariñoso porque tú lo eres menos? ¿O cómo va el tema? No, no, no Pero es que Laia es un poco pastel de crema Es un poco tarta de queso No, los dos somos cariñosos Pero yo quiero que tú eres un pequito más Eres más de ¡No me abresos! ¡No me abresos! Yo creo que yo Yo creo que la nación Laia Y yo creo que ahora ya los dos igual Bueno, porque ya al principio no era muy cariñoso Era más frío Y ahora ya pues Soy un poco más caluroso ¿Caluroso? ¿Alguna vez lo habéis dejado? Ay, no lo habíamos dejado Pero ahora en la actualidad Sí ¡TAMPOCO! No lo hemos dejado nunca Pero yo si lo dejamos una vez Ya no quiero volver nunca más Pues nada, ok ¿Habéis pensado en dejarlo? Sí No No hemos tenido alguna minúscula discusión alguna vez Pero nunca hemos pensado en dejarlo de verdad Ahora es cuando ¡Sí! Sí ¿No es verdad? No, siempre he gustado felices al máximo ¿Os iréis a vivir juntos? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos viviendo juntos! ¿Habéis pensado alguna vez en un futuro juntos? Boda, hijos, etcétera Sí Oh, tu cara, mira tu cara Bueno, con esa pregunta ¿Habéis pensado en boda, hijos? Sí Pero si ya hemos puesto nombre a nuestros hijos ¡Tres hijos! No, yo ahora no quiero tantos He cambiado Ahí a lo mejor había dicho tres o cuatro Pero yo no quiero tantos Oye, pues entonces no hay boda, ¿eh? Mínimo dos Sí, tenemos tres hijos ¡Ah! Bueno, no entiendo Ahora, ¿por qué soy yo la que no...? Da igual ¿Quién es más dramático de los dos? Yo Tú Tú Yo Bueno, depende Yo a veces hago más un drama Exagero más las cosas igual Yo creo Yo creo que yo Yo creo que tú No Es que no O sea, cuando pasa algo en plan que como que te rayas más Que le das más cortes a todo Eso es muy dramático Bueno, pero cuando me pongo a refunfñón A que gruña un poco Es como que yo dramatizo las situaciones igual, ¿no? Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas En plan, ¿qué prefieres? ¿Blanco o negro? Entonces yo tengo que poner aquí lo que prefiero Y tú tienes que adivinar ¿Vaya o piscina? Vale, esto es como un ¿Quién se conoce más? Esto es como otro vídeo Pues si queréis que hagamos este vídeo De quién se conoce más actualizado Porque, bueno, aquí hicimos un minuto o algo Sí, hicimos muy poquito Si queréis que hagamos un vídeo Que sea a quién se conoce más Dejadnos preguntas abajo Estaremos leyendo Y si llegamos a 20.000 likes Pues con 20.000 likes lo haremos ¿Te ha gustado hacer este vídeo? Sí, me encanta hacer vídeos contigo siempre, querida ¿Qué te ha parecido nuestro tag del novio? Me gusta y me hace ilusión grabar estas cosas Porque luego lo vemos años después y decimos ¡Ay, qué gracioso, qué mono! ¡Aaah!